Ahora mismo vamos pasando al lado del Golfo de México, buenas tardes, vamos bien lejos, miren que tarde más espectacular, miren que belleza, buenas tardes familia hermosa, si aquí vamos mi abocito y yo, aunque sean dos días fuera de la casa, fuera de la ciudad donde vivimos, estamos llegando, volteando cerca del Golfo de México Atravesando, atravesando el Golfo de México, para llegar, para llegar, interesante, uy que emoción, Si aqui vamos, nos vemos la �ma, la 사용aron en el Golfo de México, para להcrever sobre la baramba, su persona, con la la, sí, con la la, sí, con la, sí, con la la, sí, con la la, sí, con la milí stop, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow, mira cuántas motos. Miren, miren cuántas motos. Wow, qué bello. Un desierto total. Y ese sembrado de arroz, tiene su dueño, toda esa hectárea de tierra. Todo eso tiene esos millonarios, como nosotros, tenemos toda nuestra tierra por estos lados, cerca del Golfo de México. Wow, qué interesante. Qué bien, miren, miren qué bonita está la... Vamos para Barabona. Para Santiago. Como para la romana, punta cana. Punta cana. Punta cana. Qué bonito. Qué bonito, wow. Wow, wow. Wow, wow. Mucha antena que hay por aquí. Es como una ciudad. Lo único que era. Porque están trabajando ahí. Muchos vehículos de trabajar y paradas. Sí, esos son los que son los trabajadores de la carretera. Están trabajando aquí. Sí, está trabajando ahí. Una parada ahí, un parada como para pescar, o sea. Sí, eso es un parada de pescar. Y lo de pescar. Sí, pescando, sí, ahí aquí están pescando. Esa gente que vienen a pescar ahí entonces vienen como ya de hueso, ¿verdad? Esos sitios. Wow, güey. Está moviendo hacia otra casita. Sí, esto es arroz, miren, no es arroz, ya lo conozco. Mira, se ha sembrado de arroz. Miren qué belleza ha sembrado arroz. Miren, para que vean nuestras fincas. Todo esto aquí, todo esto, tantas miles y miles de tareas de arroz. Wow, miren, miren cuánto arroz, señores, ahí. Eso es arroz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!